Ustedes acaban de ver, ya eso lo están imitando, siguiendo la lucha del pueblo chileno de rayar los buses de los Paco, Paco le decimos nosotros en forma expectiva a la policía. O sea, está cundiendo el ejemplo, y los muchachos que se pasaron, que creo que fueron 300 sin pagar ayer, así empezó el movimiento en Chile. Exactamente lo que viste acerca de los 300 trabajadores que se pasaron al turnstile la noche, eso es exactamente lo que empezó el movimiento en Chile. Y que estábamos esperando cómo hacerlo, cómo explotar. Y estamos esperando para explotar. Los militares han salido a la calle, han sacado las tanquetas, igual que en la época de la dictadura. El viernes 18 de octubre, los jóvenes, en particular los estudiantes de secundaria, que son niños de 13, 14, 15, 16 años, dijeron basta con la privatización de todo en Chile. Piñera aumentó la tarifa del metro en un dólar, que es parecido a 300 pesos chilenos. Los estudiantes secundarios simplemente saltaron los torniquetes del metro en masa. O sea, eran cientos, después miles, que atravesaron sin pagar. En los días siguientes, Piñera respondió con la violencia contra los estudiantes. Pensaron que la sociedad chilena iba a ignorar estos abusos. Los jóvenes recordaron a la sociedad chilena que sobre el aumento de los 300 pesos no era tanto el problema. Eran los 30 años de la política económica de privatizar todo en Chile. Lo que los jóvenes y el pueblo le avisa al mundo es el despertar a la pesadilla de mercado. Privatizar la educación, el agua, la salud, el seguro social, el transporte, los bosques, el paz, todo, todo, todo. Bajos salarios a las trabajadoras y a los trabajadores para subsidiar las utilidades de los ricos. El descontento en el país se ha manifestado en masa por el falso milagro económico chileno y mostrando su fea realidad de gran desigualdad causada por la privatización, el del debilitamiento de los sindicatos en Chile, las contaminaciones ecológicas debido a la desregularización. Un milagro económico para los ricos, pero cáncer para la mayoría de la sociedad y la madre tierra. Demandamos todos los chilenos y chilenas que Piñera regrese a los militares a sus cuarteles, que renuncie Piñera y su gabinete. Demandamos una asamblea constituyente. Hay que cambiar la constitución que hizo Pinochet. Y esto, que lo traduzcas bien, porque eso no estaba ahí. No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. No vamos a ir a lo que es normal. Lo que es normal es el problema. Hay siete mil, esto tradúcello porque no está ahí. Hay más de siete mil detenidos en puro Santiago. Hay más de siete mil detenidos en puro Santiago. Y no sabemos dónde los tienen, porque las comisarías en Chile son, igual que las de acá, chiquititas, que están a nivel local. Y no se sabe dónde están. Hay mil quinientos heridos. Y más. Y la política de los carabineros es, supuestamente, las normas que tienen ellos es que te tienen que disparar de la cintura para abajo. La norma que tiene en la policía, su estándar es que cuando disparan, ellos disparar de aquí para abajo. Ok, so what the normal is in Chile, that the cops will shoot from the waist down. I'm going to translate now what she wrote. The neoliberal economic model is crumbling under the nose of the Chilean elite. Piñera is the continuation of the Pinochet dictatorship. Chile is in a state of emergency, where Piñera declared that he is at war with the protesters. The military has gone out in droves, and tanks can be heard rolling down the streets of Santiago once more since the days of the military dictatorship. On Friday, October 18, high school students decided that enough was enough. No more abuse by the privatization of Chile. Piñera increased the subway fare by $1 during peak hours. High school students had enough and skipped the subway fare in massive numbers. In the days that followed, Piñera responded violently against students, thinking that Chilean society was going to ignore the abuses. The violent reaction by Piñera towards the youth, angered Chilean civil society. The young people reminded Chilean society that it is not merely about the increase of fare, but 30 years of economic policy to privatize the whole country. Chileans are sending a warning to the world about waking up to the nightmare of the neoliberal policies privatize education. It privatizes water. It privatizes health. It privatizes social security. It privatizes transportation. And it lowers the wages of the worker to subsidize the rich. The Chilean people say they took away so much that they even took away our fear. The discontent in the country has woken to the false claims of Chilean economic miracle. People had to face the ugly reality of vast inequality caused by the privatization and weakening of trade unions. Ecological pollution due to deregulation, a financial miracle for the 1% but mortal consequences for the vast majority of society and Mother Earth. We demand Piñera send the military to go back to their barracks. In a democracy, people have the right to protest without being shot. That's it. Para terminar, lo que estaba explicando de la policía. Bueno, supuestamente esas son las reglas que tienen ellos de que disparan de aquí para abajo, cuando sabemos que es mentira. Ellos dicen que pueden disparar de la cintura para abajo, pero sabemos que eso es mentira. Ellos disparan para cualquier lado. Typically they have a norm that they'll say that the police will shoot from the waist down, like lower waist, but we know now it's kind of like a lie, like they're doing what they want. Pero ¿qué ha pasado? Ellos ahora están disparando hacia los ojos, porque el grueso de los heridos se les ha metido la esquina a los ojos. Entonces el objetivo es dejar ciego a los jóvenes. Apparently they've been shooting them in the eyes instead. The objective is kind of to leave the youth without, you know, blind, essentially. Y aparte de los heridos han habido muchas violaciones y por primera vez, después de la dictadura, se habla de las violaciones políticas sexuales. There's been a lot of violations, some of them, aside from political, is also sexual. Cosa que nosotros venimos denunciando las que estuvimos en los campos de concentración hace 47 años. It's been almost 45 years, like, that they've been having these sorts of, like, situations. ¿Y de los campos también? ¿Cómo? ¿De los campos? ¿De los campos? ¿De los campos? Sí, como campos también. Entonces, esa es la situación que hay en Chile. Yo creo que ustedes han visto, ya ni vale repetir, o sea, en la televisión, las manifestaciones son masivas, pero todo el mundo ha salido a protestar, todo el mundo. Y las demandas, pero son, faltan hojas para poner demanda de la que está reclamando la gente. As she said, as you guys may know, according to the media too, what's been happening in Chile, but a lot of people are going out to protest, but they have a lot of, like, a list of demands that are kind of, like, ongoing. Y nosotros siempre tuvimos esperanza y tenemos esperanza en los jóvenes. And we have hope, you know, for the youth. Mucha gente dice, estos jóvenes de ahora no sirven. Yo he escuchado mucho de eso, incluso hasta compañeros, ya que están en otra onda, que están. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene esa opinión, porque también la época nuestra era diferente a la época de ahora. La tecnología es avanzada. Antes con fusiles peleamos, y ahora con drones pelean. Typically, people like to say, like, oh, this generation, you know, the youth aren't really, you know, good for nothing. But she says that we need to be careful when we say stuff like that, because obviously now the things are different. You know, we have advanced technology. We have, you know, different things that we use, like drones, like to fight and all that. So, you know, it's, the times have changed. Y el lenguaje es diferente, las técnicas son diferentes, las formas son diferentes. Yeah, like everything is different, you know, like the way we communicate, you know, language, everything. Los viejos podemos transmitir la experiencia que vivimos que también sirve cuando alguna cosa tecnológica falla. A lot of older generations are able to, you know, transmit their wisdom and their experience when a lot of the stuff now, currently, aren't necessarily working. Y tenemos los ejemplos de todos, de los jóvenes que están saliendo a las calles, que están luchando por votar ese modelo económico, y que ya en Chile se cansó la gente, se cansó tanto, tanto, que esa es la respuesta. She says that, for example, like with the U, for like us, you know, how we're going out to protest. People in Chile have had enough, you know, they're upset about what's going on, and they're basically protesting. Y lo principal es la educación política, educación política, educación política, educación política. As she said multiple times, you know, we need to educate, like, politically. Political education, you know, except, except, okay, you know, there. Entonces, tenemos también el ejemplo de Puerto Rico, quienes votaron al gobernador fueron los jóvenes. Y estemos en desacuerdo, en acuerdo, que fue el Ricky Martin, que fue este, que fue este otro, que eso, en este momento, no importa, después viene un coladero, más adelante. No, lo que yo estoy explicando, que en este momento, bienvenidos a todo el mundo que esté en contra del modelo económico neoliberal. Ahí son bienvenidos todos, porque incluso ahora, aquí en las protestas que hemos tenido en Union Square, ha venido gente de la burguesía chilena. Pero espérate, pero resulta que están en contra de Piñera, están en contra de lo que está pasando en Chile, y tú lo veis con abrigos de visón, con joyas de diamantes, y tú no los podías echar, pues. Si ellos están apoyando, están en contra de todo el modelo este que hay en Chile y en todas partes del mundo. Que ayuden a traducir lo que entendieron. Basically, right now, the Chilean left is working very hard, the movement to unite everyone. Right, sir. And Nieves used the example of the demonstrations at Union Square here, where many sectors are coming out in support of the uprising and against the Chilean government, but it's even people who wear diamonds and have fancy clothes, and in other words, the elite, that are also coming out in that we have to, at this moment, it's important to unite with them. A esa gente tampoco la puede descartar, porque ellos están apoyando y tú no sabes quiénes son ellos, hasta cuando haya el filtro, cuando ya sea la Asamblea Constituyente, seguramente ahí esa gente, algunas no van a seguir, otros van a seguir. Que en este momento son etapas que se viven en la lucha. En este momento toda la gente que está en contra del sistema, que está en contra de la política neoliberal, bienvenida sea. So that right now, it's very important to unite with everyone that's against the political situation, and that even those, that there will be those who come in right now, who are against what's happening, but later on, when we call for a constituent assembly, and a more progressive, more radical, revolutionary momentum, they may part with us, but right now we have to unite with the sector. Por eso en ese momento, cuando sale la constituyente o otra cosa, eso el coladero que digo yo aquí, va a haber gente que se ve... Oh, so later, the thing you put the lettuce in... It's a filter, so a British colander. A colander, that basically it's like a colander that will filter... Pero eso viene más adelante. The conservative, but the filter of getting out the middle class, or the not revolutionary elements, that will come out later. Y en este momento en Chile está pasando lo mismo, o sea, hay gente de clase media, acomodada, alta, que están saliendo a protestar por... Es que son tantas las peticiones que toda esa gente ha salido a protestar y ha apoyado al movimiento. That there's been such a violation of rights and social conditions that every sector is coming out right now, and we have to welcome... Entonces, en este momento, tú no puedes estar... No, no, no participes porque trae un anillo, no participes porque trae el gorro de mí. So you can't be sectarian right now and say, Oh, you have a fancy ring, so you shouldn't be protesting. You shouldn't do that right now. Y a lot of the youth that are coming out of New York City are youth that have been active for the very first time. Están experimentando, están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, hubo una mujer que empezó a decir por las redes, a decir que los comunistas en Nueva York se habían tomado la plaza, que por qué no quemamos aquí igual que en Chile. Una señora... ¿Cómo será reaccionaria? Eso decía el mensaje que mandaba ella para los jóvenes. Pero los jóvenes se asustaron, y hay que hablarle, y hay que decirle a los jóvenes que no pueden asustarse porque se une y nosotros somos mil. So one reactionary woman put out in social media that the people who gathered at Union Square were communists, and, you know, were communists like the ones in Chile, and they were going to burn things down, and that sort of thing. And some of the young people, because they're so new, got scared, and the elders had to explain to them, no, you hang tight, you stay in, and this is just propaganda that's meant to divide us. Y todos estos jóvenes chilenos que están estudiando, están trabajando, todos los días salen a protestar, en Union Square, en Time Square, en el consulado, o donde hay aglomeración de gente. So every day, these Chileans who came here to study, que mi opinión son clase media, ¿verdad? Sí, clase media. Y hay pobres también, pero el resto son... Yeah, nomás quería clarificar. She's saying that a lot of the Chileans who are here studying, and remember the ones that are here, you know, they flew in, they didn't come under the river, like some of us, and so they're a little bit more privileged, and they've been coming... I shouldn't have said that, that's my opinion. But anyway, so they have been coming out every day, and protesting, and this is very important, and this is what's important. And they're all against Piñera, for him to get out. And they're all in favor of a new constitutional assembly. For the military to go back to the barricades, and supporting all the demands that we are raising. And they themselves are now meeting among themselves, and developing propaganda and material. And based on their own initiative. Because there in Chile, ningún partido, ninguna organización, se tiene que atribuir lo que pasó. Because right now in Chile, there's not a party, or one social organization that's taking credit, or that can't take credit. It's a spontaneous mass movement. Todo eso fue espontáneo, fue porque ya la gente se cansó. It was spontaneous because the people are just tired. Y Chile despertó. And Chile woke up. Y creo que los demás países también están despertando en Latinoamérica. And all the other Latin American countries are also waking up. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Todos los sábados, a las 12 del día, ahí en Union Square. Y se invita a la gente a hablar, a dar saludos, mensajes, vienen grupos a cantar, a decir poesía. En ese momento, la protesta es para continuar siguiendo apoyar a los que están en Chile y mantener a la gente activa. Nosotros solamente hay que apoyar, porque los que dirigen y los que están haciendo las cosas en Chile. No solo para apoyar lo que está pasando en Chile. ¿Puedes comparar o establecer diferencias con lo que pasó en el año 1970? Bueno, claro que hay diferencias en términos de que ahora la tecnología ha ayudado mucho. Y se denuncia todo inmediatamente. En la época de la dictadura, olvídate de eso, ninguna de estas cosas se podía hacer, porque eran asesinadas inmediatamente. En el periodo de la dictadura, en el periodo de la dictadura, no sé cómo dice esa palabra. ¿Diferente? Sí, ¿lo dije bien? Ok, sí. En el periodo de la dictadura, es obviamente diferente compared to ahora, por ejemplo. ¿Entendiste, Jonathan? ¿Y los desaparecían y nunca más hasta ahora? Hay tres mil desaparecidos y no se saben en qué lugar están. There's been disappearances, so you know, it's kind of us wondering where are they, or like what happened. Bueno, ahora hay siete mil en puro Santiago que están prisioneros, pero no se sabe dónde están. En Santiago, there's prisoners and we don't know where they're at, like they just disappeared. Pero la gente se está movilizando, los parientes, todo el mundo, buscando dónde estar porque tienen que aparecer, porque todo ha sido público. Given that everything is public, people are trying to find them, you know, trying to mobilize themselves to find out what happened. Y en esa época había toque de queda y estado de sitio que ahí tú no podías salir a la calle y no podías no porque te mataban. And before, you know, people couldn't really go out or like protest because you would usually, you know, face death as a penalty. Ahora han puesto toque de queda, que se yo, a las seis de la tarde y la gente sigue en las calles protestando. Now it could be like seven in the afternoon and people are actually still out protesting. Entonces, también ha habido casos de oficiales y de sargentos de carabineros que han renunciado públicamente, bueno, pierden su trabajo, todo, porque ellos no pueden enfrentarse al pueblo porque tienen su papá, su mamá, sus hermanos que también están luchando en las calles. Given that many officials have families and friends who are going out and protesting, many of them have left their positions like withdrawn just because they feel like, you know, to support. Entonces, hay policías y hay militares que les cuesta estar ahí también frente a los jóvenes porque también son jóvenes ellos y hay algunos que no han atacado. Pero también ellos son castigados y después sancionados. Hay muchos policías y militares que son jóvenes themselves, así que, como ver a los jóvenes que van a protestar, eso también hace que les sienten una sensación de, you know, comparar. No en la mayoría, pero hay muchos que han hecho eso, que han renunciado y no han querido reprimir al pueblo. Hay muchos de ellos que han retirado de sus posiciones y, creo, ¿qué fue? ¿La comunidad? Eso es lo que le llama la atención a todo el mundo. Fueron espontáneos porque fueron estos niños, o sea, son niños, 13, 14, 15 años que iniciaron el movimiento. Pero así, públicamente, ningún partido se ha atribuido de la izquierda o revolucionaria o de los grupos que hay en las poblaciones pobres de que dirigieron esto. Aunque hay muchas joven ahí, como 13 a 14 años, haciendo cosas muy espontáneas, no hay necesariamente una parte específica que se puede realmente nombrar por lo que sea, que se acreditó, pero todavía existen, oh, todavía existen las personas protestando. Pero ojo, eso se dice ahí. Nosotros sabemos que en las poblaciones y en otros lados la gente está organizada desde hace años. Pero al menos sabemos que durante los últimos años que las personas todavía están unidas, en un sentido, como un partido. entonces los dejo a la imaginación de ustedes. No se puede hablar más. Eso es todo que podemos decir. ¿Qué pasa? Mija. El problema no es así. No. Oye, si la oposición no ha podido... Sí, el gobierno... El gobierno, sí, se lo están ayudando. Y el... ¿Cómo se llama? Lo... Seguramente lo estarán ayudando así bien escondidito, seguramente. Porque es tanta la vergüenza y es tanto lo que ha pasado que ha revuelto todo el continente latinoamericano y lo que ha pasado en Chile que tienen miedo a los otros países, los gobiernos de los otros países que pasa lo mismo que en Chile. Ella dice que podría ser posible que los Estados Unidos pudiera ser afiliados con el gobierno en la ley, solo secretamente, pero al mismo tiempo porque de lo que está pasando en Chile con todo siendo espontáneo y cosas, que muchos países son miedo de realmente que se involucran o como, como, asocian. Seguramente, porque ahora en noviembre iba a ser el encuentro este donde iba Trump a firmar con China en todos los acuerdos después, como dos semanas después venía todo un acuerdo, un encuentro de climático y de todos los países que el Piñera vino acá a hacer eso para que se hiciera en Chile. Um, she was mentioning how en november, you know, how Trump was kind of talking about, like, the situation, I guess, en Chile, there was something that, it was a conference, oh, I didn't see. Conferencia, yeah. Okay, well, with the conference that they were talking, I guess, like something where Piñera kind of might have been. De ahí eso vino Piñera aquí a hacer esas dos acuerdos para que se hicieran en Chile. Okay, so, Piñera, essentially, no sé, él vino acá a Nueva York a la ONU a concretar y también con el presidente Trump esas dos conferencias que se iban a realizar en Chile. Oh, so Piñera apparently came here to New York and I guess in the conference they were discussing like something related with Trump, I think. y las conferencias y las tuvo que cancelar y eso significa, imagínate, para un gobierno donde iban a ir presidentes de todas partes del mundo el desastre. No se van a hacer las dos conferencias. It seemed a disaster. Yeah. It seems a disaster the fact that they had to cancel that conference. Given that, you know, the conference has canceled, Piñera is kind of in a state of, I guess you could say, worry, you know, desperate because, you know, that obviously is alarming for him and also it kind of brings to the question like, that's possibly why we're at war, like, you know, what's happening. Y tenemos que tener bien claro, especialmente los jóvenes, los que están luchando, siguiendo todos estos movimientos, es que los gringos y el imperio estar siempre metidos, la puntita o un poquitito así, o un poquitito así, siempre, siempre. They're so afraid, and we forgot to translate that, that she also said that the other Latin American governments, the right-wing reaction to conservative governments, are very worried that what is happening in Chile is going to spill over to other countries, and that we know, like you know, that the empire always has every little finger involved in one way or the other behind the scene. And you should never doubt that. And we should keep in mind what Che said, that we should never believe any little thing that the imperialists They're going to use any form to intervene. Pinochet estableció una constitución que él la hizo exclusivamente para ayudar a la burguesía, a los militares y privatizar todo. Pinochet under Pinochet he and the fascist regime created a constitution that was totally in defense of the interests of the bourgeoisie, of the rich, of the military, and all of that that has to be undone. He privatized everything, education, health, children's schools, water, everything was privatized. That's why they have yet to punish the fascist generals the way they should have been. and take note the dictatorship is civil and military because even up to this moment the civilian participants of the fascist regime have yet to be punished. And the only reason that the military fascists have been punished in any way was because of the popular movement, the worldwide denunciations as well as some international entities. That's why that constitution should be erased and create a new constitution. a new constitution. The 4,000 are from the million to the above. So, and it's a through all Chile, not only in Santiago. We have mobilized people from Arica to Patagonia, to the pingüinos or marchados. From corner to corner of the country, even the penguins went out to march. I mean, from the mountaintops to the southern part. Every day, they have not stopped, not even one second. The pigs, the military, I threw in the word of the pigs. She didn't say that. But the pigs, the military, the police, they don't know what to do. I don't know what to do. Go ahead. So, all the men are young. I remember there were parents who said, well, I can't go out to manifest because I have to work, because I have to do the things in the house, but my children leave. Yeah, it's mostly the youth. A lot of the parents and a lot of the elders are starting to say, I gotta go to work, I can't be out there in the streets. But I know my kids are out there right now putting up the fight. And my whole generation of the elders, over 70 and 80 years old, they're out in the streets right now. Es impresionante ver, ay, cuando ves a los inválidos, salieron todos, toda la gente inválida, con muleta, con sillas de rueda, salió toda esa gente a marchar. Nadie en Chile se ha quedado en sus casas, ya sea dentro, sino se pueden salir dentro de sus casas con las cacerolas que es el símbolo y los sartenes de meter bulla, es el arma que tiene el pueblo contra las balas. So right now they have weapons that people have right now, even the ones who can come out on the streets, they are actually in their houses with pots, cacerolas, just making noise. Entonces los militares y la policía ha hecho el ridículo. entonces ellos responden con balas. Entonces responden con balas. Sí. La gente está tomando su precaución, la gente izquierda. Todos los partidos están siendo muy cuidadosos ahora mismo. Porque también tienen que cuidarse. porque at the same time they have to be careful, they have to take care themselves. Entonces ellos públicamente, por ejemplo, ellos, todos los grupos de izquierda, la mayoría, no sacó ni una bandera de su partido. Y eso significa que están todos pensando igual. La única bandera que había eran las chilenas y la de los mapuche, de los pueblos indígenas. Y eso ya es un síntoma. Eso es un síntoma. Entonces, ellos, por supuesto, tienen sus reuniones, tienen sus cosas, pero tampoco las están publicitando y tampoco nosotros las vamos a decir. Now, publicly, hay cosas que se en el tierra y las hablando y organizando. Como dijiste antes, algo sobre los ojos, ¿puedes oír? Los ojos. Como dijo antes, todos sabemos exactamente qué está pasando. Pero no están haciendo la underground work ahora. La inteligencia es observar quiénes las líderes que están organizando. Así, que mantienen un ojo. Y las contradicciones de la vida. Hay muchos venezolanos que se arrancaron de Venezuela. Hay muchos venezolanos que se han ido a Venezuela producto de lo que hay en Venezuela se han ido a Chile Ecuador a diferentes países y en Venezuela hay muchos venezolanos contra. Venezuela Venezuela tiene un lot de y ellos cuando no ocurría esto y fueron representantes del gobierno revolucionario a actividades que habían allá ellos salieron en masa pero así cientos de venezolanos contra a repudiar a los que estaban haciendo manifestación a favor de la revolución venezolana y gritaban horrores y cosas muy feas y muy prepotente en todos lugares donde iban o van ellos dicen nosotros somos venezolanos venimos de allá venimos huyendo y que quiere que los atiendan primero que todos los están ahí ok so you said they were helping but I think she said they were against it like the venezuelans the right venguans are against the movements yeah and that they're basically trying to demand that for example they're saying oh we came from Venezuela we have needs like they're of saying yeah like they're kind of just trying to prioritize themselves over like the whole situation yeah claro y ellos nunca pensaron que iba a pasar esto en chile they didn't think this was going to happen in chile in other words they can't go anywhere and so it's like the upper class people with money they came to chile because chilean government was welcoming them but they were against Maduro and they were against Maduro that they them to find and that they return to Venezuela and now they're asking the Maduro government to bring them back to Venezuela and that happened in Ecuador also so also the Venezuelans are complaining in a good way in a camaraderie way that nothing is being said in the media about Venezuela it's all about Chile 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 in Venezuela now that's what's happening throughout all our Latin America for example what happened in Argentina whether you're for or against that government the people are rising up in Bolivia in Uruguay where there's another repeat and the relations of forces are changing it's like Trump he never comes to New York because nobody wants him here he has to go to Florida so I often think to myself what if the people of the United States rebel just like in Chile what would happen y como dice la compañera de los sindicatos como también algunos están cambiando allá en Chile con este modelo económico destruyeron todos los sindicatos siendo la central única de trabajadores de Chile la más grande de todo el continente y la más combativa so like the comrade was saying here about the labor movement the same thing happened with the Chilean government where the Chilean government destroyed all the unions and just left stamp one pro union pro government union this is something that they propose and scream in the streets we will not return to the normalcy because normalcy is the problem to